De Sears para el mundo Ahora más que nunca Para poder estrenar Sears está junto a mí Y si lo pido en la app A mi puerta llegará O en la tienda debe comprar Es fácil para mí Cambiar de outfit Es fácil para mí Comprar la compu Pagándolo con mi tarjeta Pagándolo cada quincenal Solicita tu tarjeta de crédito Pagos quincenales Y obtén los mejores beneficios Sears mente Pagándolo con mi tarjeta